Te diría otra cosa. Este año se ha empezado el curso escolar muy pronto y se ha hablado mucho de que hace mucho calor en las aulas. ¿Qué opinas? A ver, ya te lo he dicho, soy maestra. Para mí un tema fundamental, y aquí en el ayuntamiento lo he defendido hasta la saciedad, ha sido la educación. Sabemos las competencias que tiene el ayuntamiento en educación. Pero sí que se puede hacer mucho para instar a la consellería desde el ayuntamiento a que las escuelas públicas de Castellón estén mucho mejor consideradas. También se puede hacer mucho por el urbanismo de alrededor de las escuelas públicas, por ejemplo. Nosotros pensamos que toda la inversión en educación es poca y que se está invirtiendo cada vez más en la concertada mientras se están cerrando aulas. En la pública no tiene ningún sentido. La concertada, si sirve de algo, es para suplir las deficiencias de la pública. Pero si tú estás cerrando aulas, lo suyo es cerrar concertadas. Es lo lógico. Pero el PP sigue su calendario de privatización y aquí en el ayuntamiento lo mismo. No insisten porque piensan así. Es su ideología y su ruta. Es la privatización de todo, para lo de siempre, para hacer ricos a los amigos. En cuanto a lo del calor, específicamente, si tú adelantas el principio de curso, tú tienes que poner las condiciones en la escuela. Mira, ¿nos podemos imaginar que estamos a 3 grados y no tener calefacción? No nos lo podemos imaginar. Pero sí que nos podemos imaginar estar a casi 40. Pues, igual que hay calefacción, porque lo que era la temporada, el curso escolar, se ceñía más al invierno, ahora se va a ceñir más al verano, también, pues tú vas a tener que poner los medios. Si los medios no los pone la consellería, el ayuntamiento se ha de hacer responsable de la situación de sus centros y de sus niños. O se van a casa o ponen los medios. Y, por supuesto, hay que poner los medios, no mandarlos a casa, porque tienen derecho a la educación. ¿Qué partidas del presupuesto municipal en el Ayuntamiento de Castellón reduciríais en cuanto dinero crees que se podría sacar reduciendo esas partidas? Nosotros, cuando vienen los presupuestos, siempre reducimos, ¿no?, para dárselo a lo que pensamos que es mejor. Entre una de las cosas que vemos bastante escandalosa es el sueldo de los directivos, que la gente con más sueldo de este ayuntamiento, en el que se basa, por ejemplo, también el sueldo del alcalde. El alcalde es uno de los que más cobran de toda España. Y después hay directivos aquí que cobran muchísimo dinero. Por ahí yo creo que podría haber una reducción importante. Después, en cuestiones protocolarias, en órganos de gobierno, que se dice. Hay una partida que es para órganos de gobierno, que realmente en el presupuesto no está detallada. Se lleva mucho dinero, pues, para cuestiones como el protocolo, cuestiones como coches oficiales. Yo no digo que a lo mejor un transporte pudiera hacer falta, pero en Castellón, en Castellón, es que es ridículo. Pero en Castellón, si quieres irte fuera, te coges el tren y si no, te coges el bicicase. Porque, vamos, no creo que haga falta nada más. Y si realmente pensáramos en la gente que lo está pasando mal, no haríamos ostentación y no iríamos en coches oficiales. Yo no voy, por supuesto, pero no iría nadie en coches oficiales. Me parece de mal gusto ir como he ido alguna vez a una fiesta de un barrio y que aparezcan unos alcaldes en coche oficial. Porque dicen que los tiempos y tal y cual. Me parece de mal gusto ir a un barrio donde la gente está pasando paro y que se llegue con un coche oficial. En Madalena, por ejemplo, dicen que si no les cuesta, que si se lo regalan, pero que manera de... Pues que no te lo regalen, que te den el dinero para otra cosa. Y la pregunta contraria, con ese dinero que ahorrarías con esas propuestas, ¿dónde los pondrías? ¿En qué parques de presupuesto aumentarías? Nosotros formamos parte del 22M, Marchas de la Dignidad, y tiene un eslogan, pan, vivienda y trabajo. Sin esos tres principios que son constitucionales y que aquí parece que la Constitución la utilizan solo para lo que quieren, porque la Constitución sí que la utilizan para cambiar un artículo y que primero tengan que pagar a los bancos. Cuestión por la pregunta anterior que también, porque en este ayuntamiento si no hay dinero es porque primero hay que pagar a los bancos. Pues esas son las tres cosas en las que nosotros nos basamos como fundamentales. Primero, ¿qué políticas tenemos que hacer para crear empleo? Y si tenemos que hacer un plan integral, como nosotros decimos que no se ha hecho aquí, cogiendo todas las áreas para fijar una hoja de ruta de cara a crear empleo en castellano, si nosotros queremos que todos los niños estén alimentados, necesitaremos un presupuesto, porque ya sabes lo que ha pasado en verano, se cierran los comedores, muchos niños se quedan sin comedor, nosotros hemos insistido en que tiene que haber comida garantizada para todos y no hay dinero. Y después, pues, sobre el sostre, el techo, no podemos consentir que haya familias que les estén echando de sus casas los mismos bancos que nos han llevado a esta situación de crisis y que Castellón, el ayuntamiento, diga que no tiene competencias y no haga nada. Hemos reclamado y reclamamos un parque de vivienda social y, desde luego, no podemos consentir que ninguna familia esté en la calle. O sea que nuestras prioridades son esas, pan, trabajo, vivienda. Cambiando un poco de tema, ¿es independiente de la justicia en España? A ver, debería serlo y debe serlo. Muchas decisiones judiciales nos llevan a pensar, sobre todo, que la justicia no es igual para todos. Eso es lo único que los ciudadanos perciben, que no es lo mismo. Resulta que hay un señor bombero que se manifiesta porque dice que no quiere participar en un desahucio. O hay dos trabajadores y trabajadoras que se manifestaron en el 22M pidiendo precisamente esto, ¿no? Pan, trabajo. Y estos están ahora mismo en la justicia y hay alguno como Alfón que lo van a meter en la cárcel, ¿no? Mientras hay señores que todos conocemos en Castellón que las han hecho de muy gordas, de muy gordas, que nos han robado a todos. Y está demostrado, ya les podemos llamar ladrones. Y esos señores no solo se ha alargado su juicio hasta lo indecible, sino que cuando han salido juzgados y condenados no entran en prisión. Es bastante deprimente para la gente de a pie ver que su propio país los trata así, ¿no? Una justicia que es lo que deberíamos confiar todos. Ahora encima nos ponen tasas para que ya no podamos ni acceder a ella. Pero tendría que ser un pilar fundamental, ¿no? Una justicia independiente que supiéramos todos que por lo menos podemos ir allí para defendernos. ¿Y por qué hay un miembro elegido por Izquierda Unida en el Consejo General del Poder Judicial? ¿Por qué hay un miembro elegido por Izquierda Unida? Sí, hay unos que son del PP, otros del PSOE. Hombre, pues supongo que le tocará por la representación que tenemos en el Congreso, pero realmente... ¿Y eso no va en contra de la independencia de la justicia, poner a miembros de partidos políticos? Yo si quieres que te diga la verdad, no sé cómo... Ahora mismo no he pensado en ese tema ni lo he debatido así en la organización. No sé, no te podría contestar. Ahora mismo está así y si habría, si hay que cambiarlo, creo que es un debate que deberíamos tener y por lo tanto no te puedo contestar. ¿Llegará la República España? Ojalá, ojalá y creo que cada día está más cerca. Hace unos años éramos cuatro frikis, entre comillas, los que salíamos a la calle pidiendo una república, salíamos con la bandera republicana y por la calle nos decían esta bandera de qué es, nos preguntaban, nadie cuestionaba la monarquía y nosotros pues ya montamos la plataforma por la tercera república junto con otras organizaciones, montamos las jornadas y vamos, poco a poco se ha visto como las calles que se han ido llenando de banderas republicanas al pasar de los años y ya ha sido un clamor cuando el rey abdicó, ¿no? y tenía que sustituirlo el que era el príncipe, que ahora es rey, ahora tenemos dos reyes y dos reinas, por cierto. Vale, ya no tenemos solo uno, ahora dos. Pero bueno, fue un clamor, yo creo que cada vez hay más gente que no comprende que el dinero de la ciudadanía se esté gastando en tener a una persona que nadie le ha elegido. Visto desde fuera como ciudadano, parece que cuando un partido gobierna, para él todo lo que hace está perfecto y también para la oposición todo lo que hace el segundo gobierno está mal hecho. Para cambiar esto un poco, ¿podría decirnos una cosa del Partido Popular de Castellón que haya hecho bien, que consideres que haya hecho bien? Es difícil, de verdad es difícil y de verdad no se me ocurre ninguna, te lo digo muy en serio. Pues ahora mismo tendría que rebuscar y pensar, seguro que hay alguna cosa que han hecho bien, no digo que no, seguro que hay alguna que han hecho bien, sobre todo seguro que hay alguna que han hecho bien cogiéndose alguna propuesta nuestra, que también pasa, que tú propones y te dicen que no y luego lo hacen ellos, con lo cual votas a favor porque está muy bien, lo has propuesto tú, luego te la han cogido, pues mira tú que bien. Pero ahora mismo, pues la verdad, por ejemplo te he dicho antes lo de montar la comisión de transparencia, por ejemplo te he dicho antes lo de poner los plenos en la web, algunas cosas así, claro. Y al revés, algún error que hayáis cometido vosotros, que al pasado del tiempo hayáis visto, pues mira, esto en ese momento lo tenía que haber hecho diferente. Desde luego que nosotros entramos en el ayuntamiento después de muchos años, unas cuantas legislaturas sin tener representación y cuando entramos era todo nuevo. Nos pudimos haber equivocado en muchas percepciones, en muchas cosas que desconocíamos y que luego vas viendo y dices, bueno, hay que ser más cauto porque tampoco es todo como lo ves desde fuera, ¿vale? Pues te podría poner un ejemplo, yo que sé, tasas e impuestos. No puede ser todo gratis. Y precisamente lo de izquierdas es que, bueno, que se tenga que pagar para que otros puedan tener, pero que paguen progresivamente los que más tienen. Lo que no hace el Partido Popular es que paguen los que más tienen, sino que es mucho más que paguen todos lo mismo por los servicios que utilizan, que es lo que hemos estado criticando, ¿no? Pues quizás sí al principio, pues cada vez que te ponen un impuesto, pues tú, ¡ah! ¿Qué está? ¿Vale? Pero luego te das cuenta que, bueno, que vale, que los impuestos son necesarios, que los tienes que pagar, pero no tal como los está aplicando el bebé. Te lo digo como ejemplo de cosas que tú vas viendo, como vas estudiando las situaciones y vas viendo, pues, que tienes mucho que aprender. Mucho que aprender. Y lo aprendes y lo vas puliendo. Pero en general, estoy muy orgullosa del trabajo que ha hecho Esquerra Unida en el Ayuntamiento. Entramos, como te digo, después de muchos años y ya desde el principio las primeras iniciativas que llevamos fueron transformadoras. Ya fueron iniciativas que en este ayuntamiento no se habían hecho nunca. Por ejemplo, yo llegué y me dijeron que tenía que prometer el cargo delante de una cruz y una biblia. Parece una tontería y yo puedo ser cristiana o no cristiana o de cualquier religión. Eso es algo que a nadie le importa. Pero desde luego la ciudadanía no tiene por qué ver cómo sus representantes públicos van a procesiones, prometen el cargo delante de un crucifijo, porque tú representas a todos. Y esa fue la primera reacción que dije, no, no, no. A mí esto me lo quitáis. Segunda, voté en contra de los sueldos del alcalde, del sueldo del alcalde, de los sueldos de los concejales y precisamente se tuvo que reformar. No se llegó a lo que nosotros pretendíamos, pero sí que se tuvieron que desdecir, porque estaban diciendo que se lo bajaban y yo demostré que no. Quiero decirte que desde el principio sí que nuestra visión de lo que es la izquierda y de lo que tiene que ser dentro la defensa de los valores de izquierdas dentro del ayuntamiento los pusimos en práctica y te puedo decir que el balance es muy, muy positivo. No pienso que nos hayamos equivocado así mucho, ni nada, vamos. Creo que no, que no nos hemos equivocado. Y ya para ir finalizando, para hablar un poco de Carmen Carreras, la profesora, la maestra, cuéntanos un poco, vamos a preguntar cuál es su profesión, pero ya nos has contado que era maestra. ¿Cuáles son también sus aficiones, si ve algunas series? La tele la veo muy poco, la verdad. Suelo verla pues porque me siento en el sofá después de comer y veo saber y ganar a veces, porque es lo que en ese momento está en la tele, pero veo muy poco. No suelo ver mucho la televisión. De hecho, cuando me cuentan algunos debates de televisión, yo ni los veo. Los veo más luego por Twitter o por Facebook que por la tele. Por la noche me suelo estar con el ordenador, poniéndome al día con las redes sociales y ya te digo, ya al mediodía descanso un poco, pero nada más. Y si puedo aprovecho más el tiempo para leer. Leer sí que me gusta mucho. Y muchas veces tengo que leer tanta documentación y tanta historia que no tengo tiempo para leer los libros que a mí me gusta leer y que me interesan. Y entonces pues intento sacarle tiempo a la lectura. Me gusta mucho el cine, también, mucho. Al cine voy siempre que puedo. Y después, como a todo el mundo, estar con su familia, estar con sus amigos, ir a la playa, pasear, andar también. Me gusta bastante. He dicho que muchos sabría ganar por la leyenda urbana de que Jordi Hurtado no envejece nunca. Si es cierto, algún día será que para el contrato y se retirará. Yo lo veo igual, es verdad. Años y años y lo veo igual. Sí que es verdad. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Pues a ti ha sido muy agradable. Gracias. Adiós. Adiós.